Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. En esta ocasión vamos a hablar del hombro posterior, esa parte del hombro que muchas veces no localizamos bien. Contamos con nuestro amigo llavero que va a ser de modelo y espero que pueda resultar muy interesante. Fijaros de que vamos a hablar de un músculo muy pequeñito, que se va a ayudar de todos los músculos de la espalda. Cuando hagamos un pájaro, bueno, imagínate que estuviera... Agáchate, mira, agáchate mirando para acá. Ahí, perfecto, muy bien, agáchate. Cuando estamos haciendo un pájaro podemos trabajar también, ayudarnos con toda la espalda o intentar minimizar el trabajo de la espalda para trabajar, aislar más el hombro. Lo primero que sí os diría es que la escápula no se vayan a juntar cuando subamos arriba, o sea, sube arriba los brazos y ahí juntamos la escápula. Toda esta zona la estamos trabajando. ¿Queremos aislarla para trabajar mejor el hombro posterior? Intentamos mantener los hombros quietos y subir con los brazos nada más. Ahí está, muy bien. Intentar que el peso también esté en el codo, que sea mentalmente, el peso estáis tirando desde el codo hacia arriba, no desde la mano. Eso se ayudará mucho mejor para trabajar la parte posterior del hombro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la mano, el giro de la mano. Si nosotros giramos la mano ahí, el codo lo estamos llevando hacia atrás. Vamos a intentar, de esta manera vamos a trabajar mucho más el músculo de la espalda. Por lo tanto, para eso, la mano en una posición prono, desde ahí, subimos lateralmente los brazos, intentando que el hombro no suba para arriba. Arriba, vale, lo dejamos en una posición neutra o adelantados, protraídos. Perfecto. Os voy a explicar un pequeño ejercicio que os puede servir para aislar, para localizar mejor el hombro posterior, en caso de que no lo hagáis, que no lo sintáis bien, que no sepáis cómo hacerlo realmente. Bueno, tenemos al llavero aquí en esta posición. Cogemos una banda elástica, una goma, lo que queráis, e intentamos mantener los brazos rectos, haciendo fuerza con las manos hacia afuera. Desde ahí lo que estamos haciendo es intentar activar el hombro posterior bastante. Vale, desde esa posición, las manos las tenemos por encima de la altura de los hombros, vamos a bajar, haciendo pequeños giros muy bien, volvemos a hacer otro por debajo de los hombros, ahí, intentando siempre que la fuerza vaya hacia los lados. Y desde ahí volvemos a hacer la operación inversa. Si hacéis... Perfecto. Ahí vais a localizar perfectamente el hombro. Si esta operación la hacéis ocho o nueve veces, seguro que vais a localizarlo, vais a sentir mucho mejor el hombro posterior. Y desde ahí podéis empezar a hacer distintos ejercicios para esa parte del músculo. Entonces, tres series de ocho repeticiones. Cada repetición costará de la bajada y de la subida. Lo que vamos a hacer es sentir, aislar el hombro. Cuando hacemos hombro posterior siempre nos estamos refiriendo a pájaros con mancuerna, siempre nos estamos refiriendo a posterior en máquina, pero fijaros que el recorrido que tenemos es mucho mayor. El estiramiento que nosotros tenemos en un pájaro con mancuerna no es el suficiente. Quizá debíamos de hacer otro movimiento como cruces en polea, que es lo que vamos a hacer ahora, para poder estirar completamente el brazo. Aunque el crecimiento que se produce en la cabeza anterior o lateral del hombro debido al estiramiento es mayor que lo que se va a producir en un hombro posterior, sí es cierto que es un valor que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, hacer movimientos de este tipo, ya veros, colócate, nos va a venir muy bien para tener otra vía de crecimiento. Fijaros en el estiramiento que tenemos aquí, cosa que con el hombro pájaro con mancuerna no lo podremos tener. Sin mover, eso es. Desde ahí, sin mover los hombros, podemos echar para atrás. El rango de movimiento es mayor. A pesar de lo que os he dicho, que el estiramiento es importante en este movimiento, no es la mejor vía para el crecimiento. Por lo tanto, hacer repeticiones parciales, o repeticiones incluso isométricas, nos va a venir muy bien. Cuando cojáis unos pájaros, cuando terminéis, no podáis subir arriba. Seguir haciendo repeticiones hasta donde podáis subir, una, otra, otra, a un número elevado de repeticiones, pero no con mucho peso, para aislar bien ese músculo y sentirlo bien. Esa es una de las mejores vías de crecimiento que vais a poder tener. Bueno, chicos, espero que os haya resultado interesante estos tres, cuatro toques del hombro posterior. Que lo pongáis en práctica y que sigáis aprendiendo en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!